a ver hermano mira hay un viaje de sitio a los que irse por el mundo por ahí tú te vienes a canarias está bien hasta ahí todo muy bien te vienes a canarias porque canarias es un sitio espectacular maravilloso supercalifragilístico espialioso pero después vienes aquí y hablas mierda de aquí en que quedamos no te gustan los bolsos de aquí por las cremalleras pues no los compres no te gusta la ropa de aquí porque está esteñida pues no te la pongas no te gusta la panza burro vete a un sitio donde haya sol mira yo estoy aquí en tejedad y hace un sol de locos ni una puta nube allá afuera hay sitios que llueve hay sitios que no hay sitios que está la panza burro hay sitios de ese buen estallado a la sombra vamos a ver lo que tú no puedes venir aquí a falta de respeto a los canarios hermano diciendo que te da vergüenza y esto da pena que es vergonzoso vergüenza da que a estas alturas en 2021 venga una persona como tú a despotrigar y a hablar basura aquí de los canarios con todo lo que nos ha costado a nosotros saca esto para antes tú tú eres boba no te cabe no 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 así no sabes cosas mi colega así no así no a mí no a otro que sea más primo vale pero a mí no si no te gusta esto te vas para allá para barcelona a lullar por la independencia de cataluña que no se van a dar tampoco que antes no la daban nosotros ustedes pero si no te gusta esto te vas allá lullar por la independencia de cataluña y déjanos a los canarios a nosotros si nos gusta esto y a ti no pero hay un montón pero un montón un montón de gente a la que si les gusta esto así que por favor a la gente que vaya a venir aquí a canarias para después faltar el respeto a los canarios o a canarias en general que siguen su puta casa y